Desde la Secretaría de Educación del Valle del Cauca se decidió que el corregimiento El Carmelo fuera el acreedor de la prueba piloto del programa de alimentación escolar, que cuenta con un nuevo software que podrá identificar cuántos estudiantes y qué estudiante recibió la merienda por medio del reconocimiento de huellas dactilaria. Bueno, estuvimos en la Secretaría de Educación Departamental, hablando con el Subsecretario Departamental de Educación, donde nos da una buena noticia. Candelaria será el plan piloto de PAE, con un nuevo software que podrá darse cuenta cuántos estudiantes de nuestro municipio reciben la ración del restaurante escolar del municipio de Candelaria. De este plan piloto será actualizado para todo el Valle del Cauca. Esperemos que este plan piloto cubra con todas las necesidades y de verdad que es gratificante ser pioneros dentro del Valle del Cauca como el municipio piloto. Candelaria está creciendo y recibimos muy bien de parte del departamento la noticia de ser el plan piloto y de hacer este trabajo porque la necesidad hay estudiantes que llegan al colegio sin la ración mínima, el desayuno. Entonces agradecemos al Departamento del Valle del Cauca, la Secretaría de Educación, por brindar el plan piloto en el corregimiento del Carmelo. Cada estudiante va a colocar el dedo y van a saber cuántos estudiantes recibieron la ración de comida, de alimentos y los que no la hayan recibido, si hay un convenio de dos mil y solo la recibieron mil quinientos, esos otros quinientos tendrán, esos otros quinientos no se le devolverá al operador, sino que tendrán la oportunidad de aumentar la ración o de colocarla más nutricional para que todos nuestros niños tengan una excelente alimentación, eso es muy importante para Candelaria.